En esta vida que no se parece a ti Por mucho que lo intentes no cambiarás Y finges de saber, de saberlo todo Lo siento mucho y yo lo siento por ti Si todo lo que se ve te parece normal Si hay una luz en la tercera planta de un hospital Si una línea se vuelve incierta Si una noche te encuentras en mar abierta Sal descalzo y corre buscando tus estrellas Con la sangre que late en las huellas De tu frágil existencia Estás parado y no te das cuenta de los otros Que sin arrepentirse se ha reído de ti Y creías que con ella bastaba solo un beso Para un deserto blanco sin vuelta atrás Si todo lo que se ve te parece normal Sea una luz que brilla en la ventana de un hospital Si una línea se vuelve tu infierno Si una noche te encuentras en mar abierta Sal descalzo y corre buscando tus estrellas Con la sangre que late en las huellas De tu frágil existencia De tu frágil existencia Si todo lo que se ve te parece normal Sea una luz en la tercera planta de un hospital Si una línea se vuelve incierta Si una noche te encuentras en mar abierta Sal descalzo y corre buscando tus estrellas Con la sangre que late en las huellas De tu frágil existencia Sea una luz en la oficina Sea una luz que brilla en la ventana de un hospital Sea una luz que brilla en la ventana de un hospital Sea una luz que brilla en la ventana de un hospital Sea una luz que brilla en el hospital En mar abiertas al descarto y corres Canto tus estrellas con la sangre que late en las huellas De tu frágil existencia Canto tus estrellas con la sangre